Se forma el parche, pongan atención, con emoción y pasión, con ese bermudez del pantalón. Si les gusta, meta un dislike. Ustedes saben que nosotros no nos enojamos. Opinen, los quiero leer ahí en la caja de comentarios. ¿Le va a alcanzar a Junior para meterse a las finales? ¿Está eliminado Junior? ¿No le va a alcanzar? Opinen, los quiero leer en la caja de los comentarios. ¿Tiene fútbol? ¿Tiene juego? ¿Es prenda de garantía este Junior para meterse a las finales? A veces sí, a veces no, que sí, que no, que no, que sí, que sí, que no, que no, que sí. Bueno, opinen, los leo en la caja de los comentarios. Se tomó un respiro el Once Caldas de Manizales con este triunfo en Palo Grande. Creo que le sirvió a Once Caldas jugar sin público. Jugaron más libres, jugaron más sueltos, que la tribuna estaba últimamente presionando demasiado, en exceso. Bueno, no, a ver, ni demasiado, ni en exceso. Presionan lo que tienen que presionar, con todo el derecho a presionar, excepto meterse al campo y agredir a los futbolistas. Eso sí no, eso sí no. Pero el ambiente no era bueno, y como aquí en el Once Caldas no hay jugadores grandes, jugadores de categoría para absorber eso, entonces les afecta, ¿cierto? Les afecta. Hablo de la gran mayoría, porque pues ahí está Dairo, ahí está Sherman, ahí hay jugadores veteranos, pero pues no todos son así, evidentemente. Entonces, yo creo, yo creo que el no tener público Palo Grande logró descomprimir ese ambiente tenso y presionante hacia el Once Caldas y este equipo jugó más libre. Creo yo, ¿no? Creo yo, lo pongo a disposición de ustedes. Y se tomó un respiro porque ganó después de nueve partidos y es impresentable para Junior. Junior, hablemos solamente desde el resultado, ya vamos a hablar del juego, pero es impresentable para Junior de Barranquilla perder cuando se está jugando la clasificación a las finales contra el Colero, uno de los peores equipos el último tiempo del fútbol colombiano, que perdía con Reymundo y todo el mundo y que llevaba nueve partidos sin ganar. Es impresentable y punto. No le ponga a usted maquillaje, no utilice palabras para adornar. No, es impresentable y punto el resultado. O no, opinen. Los leo a todos en la caja de comentarios. Suscríbase a este canal. Aquí la pasamos bacano y se habla con claridad y con rotundidad. Al pan pan y al vino vino, como nos enseñó el maestro Edgar Perea. Al pan pan y al vino vino y con argumentos. Pero ¿cómo es? Suscríbase, suscríbase. Únase a esta comunidad. Ya estamos cerca al medio millón de suscriptores. La comunidad más grande, la comunidad futbolera más grande de Colombia, una de las más grandes de Latinoamérica, Made in Colombia. Así que pégate. Sí, pégate. Yes. Pégate, 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 pégate. Pégate al parche. Haces falta tú. Te estamos esperando con los brazos abiertos para abrazarlo apenas usted se suscriba y active la campana de notificaciones. Bueno, estuvo caliente la introducción. Listo. A ver, tengo varias cosas por decir. No voy a ser ventajoso y venir aquí a acabar con el bolillo Gómez, cortarle la cabeza y a Junior de Barranquilla por su planteo. Porque si con ese planteo, que es un planteo especulativo, de contención para buscar contraataque, de hacer un partido largo, etcétera, etcétera, Junior gana, ahora estuviéramos diciendo, oiga, qué maravilla, qué estrategia, qué gran planteo y a mí no me gusta ser ventajoso. No me gusta ser ventajoso. Entonces, a ver cuál es la palabra. Yo le doy razón. Yo le doy razón al planteo del bolillo. Él creyó que con esa fórmula podía llevarse los tres puntos de palo grande. Está bien. Él creyó. No le salió. Tiene que asumir las consecuencias. Una derrota que lo puede dejar por fuera. Ya voy a hablar si a Junior le va a alcanzar o no. Entonces, le doy razón. Pero esto no me limita a decir que Junior cometió el error en el planteo, que el bolillo se equivocó en el planteo. Una cosa no anula lo otro. Porque, a ver, ¿cómo es posible que plantees un partido para esperar, presionar arriba, aguantar, hacerlo largo, no ser propositivo ni protagónico, ser más especulativo, estar más en actitud de espera, a ver que el otro se desgaste y después le hago daño, no protagonizar, ¿cierto? Cuando enfrentas al colero del campeonato, porque también aquí hay que ponerle contexto. Cuando enfrentas al colero del campeonato, y este es el contexto, Once Caldas, colero del campeonato, viene en la ruina, porque Once Caldas viene en la ruina, lo levantó Junior, Junior le dio respiro, y Junior se ahogó. Y cuando te estás jugando la clasificación, o sea, aquí ya no hay margen de error, aquí ya no hay más. Y hay que sumar puntos. Aquí es cuando toca ser protagónico y valiente. El rival viene en la olla, viene mal. Hay que aprovechar eso. Hay que aprovechar eso. El rival viene herido, aunque cualquier también podría decir, no, pero esos rivales heridos son peligrosos. Bueno, sí, son peligrosos porque Junior lo dejó ser peligroso. Junior lo dejó levantar. Junior lo dejó montar con esos goles. Bien, aquí era cuando más protagónico había que ser. Vamos a ir por esos tres puntos. Vamos a ser arriesgados. Vamos a ser valientes. Vamos a jugar de una forma distinta. Vamos a meter a Cariaco, que es uno de los jugadores importantes para herir de entrada. Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, yo le doy razón. Entiendo el planteo del Bolillo Gómez, porque con esa fórmula pudo haber ganado. Es que esa fórmula también es ganadora. Pero las circunstancias y el contexto, creo yo, que le llevaban o le invitaban a hacer un planteo distinto en Palo Grande. Un planteo más protagónico y no rácano. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando Junior recibe los dos goles, mete una reacción de la Madonna. Ya con Baca, con Albornoz, con Cariaco González, Junior tiene cinco pelotas para gol. Estuvo salado. Sí, pero cuando ya tenía dos en la mochila. Ese es el problema. Somos reactivos. Reactivo. Junior fue reactivo. Cuando ya tenía dos en la mochila, mostró que podía ser protagónico, ir a buscar la portería adversaria y generarle problemas al colero Once Caldas. Esa es la realidad. Porque Junior tiene el penalti, que este chico berrío patea terrible, pero terrible, terrible, terrible. Tiene, y ya voy a hablar de los penaltis, tiene dos pelotas en los palos. Ahí hay tres chances claras para gol. Y tiene dos grandes paradas de chavos, si no son tres. Tuvo cinco o seis pelotas para gol clara Junior, pero después del 2-0, después de haberse comido dos. Entonces, la gente, ahí es donde queda la bronca de la gente, del hincha de Junior, lo siento yo así, y opine usted, lo leo en la caja de los comentarios, de decir, bueno, pero si después del 2-0 generamos. ¿Por qué no desde el comienzo? ¿Por qué somos como los malos estudiantes? Dejamos todo para el final. Creemos que al final se resuelve todo. ¿Por qué no resolvemos de entrada? ¿Por qué no somos protagónicos? ¿Por qué no asumimos? ¿Por qué no intentamos aprovechar la debilidad del adversario? ¿La mala situación del rival? ¿Por qué no jugamos con una necesidad imperante de sumar puntos? Del todo o al nada. Entonces, que quede todo claro. Y yo creo que al final, el fútbol, de una u otra forma, castigó esa racanería con la que Junior arrancó el partido. Esa actitud especulativa. Bien. Junior no está eliminado. Tiene 24, ¿no? Y le quedan dos partidos. Ante Pereira en Barranquilla y ante Huila. Si los gana, clasifica. Incluso, me atrevo a decir que con 29 y hasta de pronto con 28 se pueden clasificar. Es que vea, Alianza perdió. Junior perdió. La equidad no ganó. Entonces, se están quedando. Yo creo que con 29 puede alcanzar. Incluso hasta con 28. Pero bueno, Junior tiene que ganar los dos para ser 30 porque no alcanza a ser 28. Si 28 se alcanza a ser. Ganando uno y empatando otro. Pero ahí arriesga. Ahí arriesga. Ahí arriesga. Si hace 27, si gana uno y pierde el otro. Si empata los dos, chao. Y si gana los dos, creo que clasifica. Entonces, tiene que ganar los dos. Y en el peor de los casos, ganar uno, empatar otro y esperar. Pero para asegurarse, ganar los dos que le restan. Ganar o ganar. Y entonces, ahí seguramente sí el bolillo va a lanzar todos los caballos de una. Y listo, a ganar. ¿Cierto? A ganar. Bueno. Los penaltis. Oiga, Colombia es el país campeón del mundo en penaltis. Chimbos y en penaltis estúpidos. Nosotros no ganamos la Copa Mundial de la FIFA. Ni sub-20, ni sub-17, ni mayores. Difícilmente ganamos la Copa Libertadores, la Sudamericana, la Copa América. Eso no, eso está limitado. Pero en lo que sí somos campeones del mundo, es en los penaltis. Chimbos. Por quienes los cometen, por cómo los cometen y por quienes los sancionan. Y por cómo los sancionan. También los árbitros. Esto es de todo el mundo, ¿ah? De árbitros y de jugadores. A ver, ¿por qué penaltis estúpidos? Como los de hoy en Palo Grande. Son dos penaltis estúpidos. Pero totalmente estúpidos. Estúpidos. Es la estupidez total. Vea. ¿Por qué se cometen este tipo de penaltis? Por falta de concepto táctico en los jugadores. O sea, ¿cómo es posible, por ejemplo, por ejemplo, ¿cómo es posible que este muchacho Sierra vaya con las manos por delante a un cabezazo? Falta de ubicación, falta de orientación corporal, falta de coordinación. Bueno, un montón de cosas. Un montón de cosas. Y falta de concepto táctico, que es ubicación, lectura, anticipación, ubicación, colocación del cuerpo, posición del cuerpo para poder saltar más rápido, mejor anticipar. La otra razón, por esa malicia, esa mala costumbre de siento el más mínimo roce y me tiro, engaño al árbitro, esa trampa, ¿no? Esa maña que manejan aquí estos jugadores, que eso sí lo aprenden a la perfección, incluso desde las categorías de base. Revisen ustedes el penalti de Sandoval. Claro, comete el error piedradita de cruzarlo. Es un cruce que hasta ni le da, ni le da la caída. Y el tipo se tiró. Como el de Junior Hernández, que no pitaron en el primer. Ahí el árbitro acertó. Porque ese contacto, aunque hay contacto del jugador de Alianza, no es lo suficiente para que Junior Hernández se caiga como se cayó, y se desplome como se desplomó. Ahí estuvo muy bien el árbitro, el central del partido de Tolima. En ese penalti a no sancionarlo. Bien, pero entonces es esa malicia, es esa trampa de cualquier contacto, y más esas cámaras lentas, hoy que sí que es cierto que le ayudan a estos muchachos para eso en el bar. Eso también. Y lo otro es la incapacidad arbitral, de interpretar cuando le hacen maña, cuando le hacen trampa, cuando una jugada o una acción no es lo suficientemente fuerte e intensa para derribar a un jugador. Bueno, entonces, suma usted todos esos elementos y Colombia se convierte en el país campeón del mundo, pentacampeón del mundo. No, exacto. Los brasileños no han logrado el exa. Nosotros sí ya lo logramos. El exacampeón del mundo somos nosotros en penaltichimbos. Se les quiere de gratis un like si les ha gustado. Si no, un dislike. Ustedes saben que nosotros no nos enojamos. Y chao, chao, sí. Chao, chao. Chao, parche.